La senadora Silvia Leticia Martínez Elizondo para hablar en contra. ¿Quiere hacerlo desde su escaño? Senadora, adelante. Con su venia, señora presidenta. Únicamente para informarles que voy a votar en contra por la redacción de este dictamen. Lo hago en este momento porque en un momento lo hice patente ante la comisión y no me dieron la oportunidad de meter mis argumentos. No se me tomó en cuenta a pesar de que soy integrante de la comisión de radio y televisión y comunicación. Se les indicó en su momento que estaba mal redactado, que pedíamos que ante las prisas que no se ve de dónde la sacaron, al menos fuera congruente en su contenido y que cuidaran tanto la forma como el fondo, de lo contrario iba a votar en contra. Lamentablemente ni siquiera me dieron la oportunidad de firmarlo en contra. Yo pido que en las dictámenes posteriores cuiden las formas, sean tolerantes con las voces que hacen críticas para mejorar el trabajo de dictaminación, porque de por medio va la firma de muchos senadores, que espero como yo hayan leído el dictamen y sepan lo que firmaron. ¿Es cuánto, señora presidenta? Gracias, señora senadora. Tiene la palabra el senador Benjamín Robles Montoya.